El último plato de la historia del Bulli, como el restaurante. ¡Salen! ¡Venga! Siempre podemos escribir una historia que valga la pena contar. Nuestra historia. Una idea, creer en ello, tener ideales y vivir para alcanzarlos. No aceptar el no por respuesta, no poner límites a nada. Y soñar, soñar mucho, porque cuanto más se sueñe, más lejos se llega. Vivir libres y ayudar a otros a comprender el valor de la libertad. Porque nadie es más esclavo que quien se cree libre sin serlo. Vencer toda la barrera mental, emocional y espiritual que nos limite. Y arriesgarse, porque el mayor riesgo en la vida es no asumir riesgos. Enfrentarse a las adversidades y aprender de ellas. Buscar y probar, superarse y celebrar el fracaso, puesto que es el condimento que da sabor al éxito. Tropezar, caer y levantarse. Luchar, aprender, sufrir y disfrutar. El esfuerzo es la clave del éxito y tu equipo el mejor apoyo. Rodearse de talento. De talento comprometido, entusiasta y eficaz. Y no preguntarte lo que tus compañeros pueden hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por ellos. Y lo más importante, compartir, ser referente y dejar una huella en la historia.